¿Qué onda compañeros rebeldes? Espero que estén muy bien, en esta ocasión les hablaré sobre la raza alienígena extragaláctica conocida como los Yu San Bong, una raza que colocó a la galaxia en un gran peligro en la continuidad de Legends, antes conocida como el universo expandido. ¡Comenzamos! Los Yu San Bong son una raza humanoide extremadamente violenta y salvaje, físicamente son vagamente parecidos a los humanos, aunque rara vez tienen vello corporal y son extremadamente fuertes y veloces, aunque en su mayoría están horriblemente desfigurados, tatuados y mutilados, ya que el dolor es su principal credo y lo utilizan como una ofrenda a sus dioses, e incluso algunos Yu San Bong se colocan implantes reemplazando sus extremidades o agregando algunas más. Todas estas desfiguraciones indican su casta, su rango y su familia, llamada dominio por ellos, a pesar de sus automutilaciones, son una gran raza guerrera, ya que sus guerreros son capaces de matar fácilmente a miembros de la raza Nogri y de poner en dificultades a los caballeros Jedi, ya que son totalmente ciegos a la fuerza, no existiendo en ella y siendo más un vacío en ella. Esto es debido a que en el pasado cometieron actos horribles que ocasionaron que la misma fuerza los expulsara de sí misma, causándoles un gran dolor, y esto a su vez es lo que los lleva a autolesionarse, ya que solo así pueden recordar cuando aún eran parte de la fuerza, aunque las generaciones más recientes no lo sepan, y es que todo eso pasó hace milenios. Su naturaleza violenta los impulsó a conquistar primero su galaxia, exterminando a la mayoría de la vida inteligente en ella, a excepción de unas cuantas razas que esclavizarían, como los reptilianos Chasrak. Cuando esto no fue suficiente, comenzaron a matarse entre ellos, hasta que se vieron al borde de la extinción y su galaxia quedó en ruinas y prácticamente inhabitable, lo que al final los llevó a abandonar su galaxia hasta que llegaron a la galaxia de la nueva república, donde desataron una masacre. Los Yu San Bong detestan la tecnología, incluso la más rudimentaria y simple, como el fuego por ejemplo, y lo consideran la primera blasfemia. Es debido a esto que toda su tecnología está basada en seres vivos creados por ellos mismos. Esto incluye sus armaduras, sus naves, sus armas y hasta sus medios de comunicación. Todos están vivos. Para pelear en tierra, los guerreros utilizan armaduras de cangrejos Bondun, una armadura viviente que tiene muy pocos puntos vulnerables y que incluso puede resistir los ataques de un sable láser. Asimismo, se utilizan a modo de blaster los insectos aturdidores, que explotan, y los insectos cortadores, que como su nombre indica desgarran a sus víctimas. Además de eso, utilizan los anfibastones, una especie de serpiente que escupe un veneno muy potente y puede ponerse rígido para usarse como espada, estando afilada al nanómetro, y es capaz de resistir a los sables láser. Para sus batallas espaciales, los Bong son aún más temibles, ya que sus naves y armamento son extremadamente peligrosos. Para impulsar y proteger sus naves, utilizan seres llamados Dovin Basal, criaturas capaces de manipular la gravedad, con lo que impulsan a sus naves, y a modo de escudo, generan pequeños agujeros negros que se traigan disparos láser, torpedos y hasta naves caza enteras. Y de igual manera, los Dovin Basal son capaces de jalar, entre comillas, los escudos de una nave caza, inutilizándolos. Para su armamento ocupan lo que se describe como pequeños volcanes, los cuales escupen bolas de magma capaces de correr totalmente una nave caza, y asimismo pueden disparar otra clase de seres vivos llamados Gruchins, que sobreviven en el espacio y que vendrían a ser el equivalente de los droides saboteadores, ya que estos devoran la nave de sus víctimas pieza por pieza. Los Bong vivían bajo un sistema de castas, siendo estas los guerreros, quienes desde niños son adoctrinados para soportar y ofrecer el dolor como ofrenda y pelear fanáticamente hasta la muerte. Los sacerdotes, que son los elegidos para hablar con los dioses e interpretar sus palabras, a excepción de Jun Yu-san, su dios principal. Los modeladores, encargados de crear toda la biotecnología de los Yu-san Bong. La casta intendente, encargada de los asuntos políticos y finalmente la clase trabajadora, que son básicamente esclavos y aquí se incluyen a los avergonzados, que no son más que Yu-san Bong cuyos cuerpos no resistieron los implantes Yu-san Bong y terminaron siendo desfigurados por los mismos, siendo considerados deformes incluso para su misma raza. Como puedes ver, a pesar de su salvajismo, los Yu-san Bong son una raza sumamente organizada y temible, con una biotecnología bastante peligrosa, capaz de hazañas como tirar lunas encima de planetas o abrir agujeros negros. No hay duda del por qué fueron capaces de poner a la galaxia de rodillas. El más peligroso de todos ellos es designado como sumo señor y es el que domina todo el imperio Bong, siendo también el único capaz de hablar con Jun Yu-san. Y este fue el video de hoy, espero que les haya gustado, que se hayan divertido y aprendieran algo nuevo de Star Wars. En la parte de abajo te dejo nuestras redes sociales y otros canales. Esta fue la transmisión rebelde de hoy, hasta la próxima y que la fuerza te acompañe siempre. ¡Gracias!